Aquí le hacemos entregar a la señora, tiene cuatro niños, bueno tiene cinco, falta uno, y no está en estos momentos aquí. ¿Qué tiene que decirle a nuestra fundación de banda Duro Swing? Bueno, de todo, muchas gracias a todos ustedes y a Puerto Rico por esta donación que nos están haciendo mi familia, ya que no tengo posibilidad de comprar a veces. Muchas gracias a la banda Duro Swing y también a nuestro presidente Nicolás Maduro. No, porque él no está metido en esto. No, porque él no está metido en esto.